Esta semana que es la última de la tercera etapa de la sana distancia, ya nada más es esta semana y agradecerle mucho, como siempre, a la gente por su buen comportamiento. También nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos, decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida. Desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa. Y vamos a estar informando esta semana sobre lo que sigue. Por ejemplo, en esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, en algunos estados, a partir del comportamiento de la pandemia.